bates más alteran dos combates Stephanie la veíamos ayer ganar y vamos a sentarnos ya en este combate vamos a ver Sergio Martínez con mucha menos experiencia que el rival kazajo Khabraikan Yusupod Nargo todavía en formación física el alicantino una perla del boxeo español todavía mucho por delante mucho por mejorar pero una de las esperanzas de nuestro boxeo de momento controlando distancia dejando hacer, intentando descifrar al kazajo ha dado el primer golpe en la nuca que avisa bastante bien el director de combate ahí se anima ya Sergio a sacar las manos el zurdo kazajo doble combinación de golpes rectos entró primero con la izquierda tiene que estar atento a la guardia la guardia cerrada cerrar bien la guardia Sergio Martínez midiendo las distancias el español intentaba la combinación de izquierda al cuerpo y derecha rápida al rostro se anima poco a poco Sergio Martínez estudiando al rival lanzando sus manos eléctrico mucha escuela de boseos y nos fijamos en el kazajo entrando y saliendo constantemente intenta la derecha de arriba abajo Sergio Martínez desde su atalaya desde su altura bloca bien se quita con la mano derecha esquiva también bien muy bien diría yo el kazajo abaricán susupo muy eléctrico sin embargo Sergio Martínez plantando cara en la esquina Rafael Lozano cerrando bien la guardia defensa bastante bien Sergio Martínez tendrá que ir cogiendo las distancias sin embargo es que es muy difícil pelear a un hombre como Susupod que está en constante movimiento que con un pequeño desplazamiento hacia atrás como ahora mismo se quita las manos del rival tendrá que estar sin embargo hay que ver tenemos que tener todos presentes la diferencia de combates en la máxima experiencia con la derecha al borde de la línea sobre los 10 segundos que se lanza Susupod el intercambio final que barbaridad que rápido es el kazajo americán Susupod está constantemente entrando saliendo en pleno movimiento entrando en distancia y con ese pasito hacia atrás se ha quitado durante los 3 minutos todas las manos todos los intentos de Sergio Martínez que lo más positivo es que nunca ha perdido la cara al combate vamos a ver tras el pase por la esquina compañeros de kazajistán que acuden en tropel a ver el combate un saludo para ellos aunque mucho me temo que no van a entender demasiado bien el español Miguel Torá animando a Sergio Martínez y vamos a por el segundo asalto Sergio que se debe mostrar más ofensivo teniendo cuidado como lo oyen lo ha hecho bien en defensa pero tiene que empezar a sacar un mayor volumen de manos y quiere poner en apuros a Susupod tocar con el Yad teniendo cuidado de recoger la derecha recta de Sergio que no están contando de momento la distancia el pie izquierdo de Susupod el exterior del de Sergio para posibilitar el desplazamiento estaba Sergio pero nuevamente el pasito atrás de Susupod que deja fuera de distancia al español va a aprender mucho de todas maneras de este combate Sergio y vale desde el principio de su carrera en élite más que difíciles recuerden tercer combate en categoría élite el futuro del boxeo español entre la derecha de Sergio sobre la entrada del cazajo percute abajo mano al hígado la izquierda en forma de puñal de Susupod combate estratégico Susupod puntuando no teniéndolo tampoco hay que decirlo el cazajo ni mucho menos fácil no brillando como ellos pueden brillar ahora se quita el golpe con el codo a lo Zamora Sergio la derecha de Sergio Martínez el cazajo que poco a poco está bajando la mano izquierda y eso lo tiene que aprovechar con las bombas de derecha con las derechas rectas el español la escuela cazaja incansable sacando boxeador tras boxeador que bien Broca con esa mano derecha Sergio tiene estilo es uno ya decimos uno de los hombres de más futuro del panorama cuidado que lo sienta lo sentó hacia derecha lo sentó Sergio Martínez casi en el suelo lo sentó ahí quedan 10 segundos nada más Sergio le ha dado la vuelta vaya mano de Sergio tocó con la izquierda pero sobre todo la derecha terrible y ahora con la izquierda Sergio que se va enfurecido vaya derecha de Sergio estuvo a punto de sentar en la lona ya lo hizo conterial en el primer combate y ahora la pegada como si fuera su tío Kiko Martínez vaya derecha la potencia de puños de Sergio Martínez que si esto hace en el museo aficionado pues no con el día que le pongan si llega el el guante pro de un vendaje duro cuidado con el garrote como popularmente conocemos de Sergio ay Sergio que hace el gesto que voy a ir a por él adelante tercer asalto con cabeza siempre Sergio el pepinazo que dice José Wallester que ha marcado Sergio puede llegar con la derecha y ahora también llega a la derecha a media altura de Sergio Martínez con confianza sacando por fin los golpes rectos de Alicantino cuidado que ya llegaba con la derecha Zusupo la derecha recta mientras que buscaba abajo Sergio Martínez que va cortando el ring poco a poco ya no está tan alegre de momento el carajo entra por dos veces Sergio Martínez desplazamiento lateral brillante de Zusupo contra las cordas Sergio tiene que salir se tapa eso sí muy bien pero que bien ha variado la altura grabando al cuerpo precisamente para evitar la derecha de Sergio mucha escuela de Zusupo sin embargo dando la cara en todo momento al combate el joven español Sergio Martínez toca al cuerpo aumentan los decibelios aquí en la ciudad deportiva de Castellón Sergio Martínez plantando cara alguien de las características de Zusupo Sergio que lo va a intentar hacia el final midiendo distancias con la mano izquierda para intentar sacar la derecha bonito el desplazamiento muy plástico hacia la derecha del kazajo lanzando a su vez la mano derecha en forma de crochet Sergio estudiando estudiando su rival expectante aprovechando el momento sin querer tampoco volverse loco aquí sacaba por tres veces la combinación aunque falló la última derecha dio contra las cuerdas Sergio Martínez al que gane o pierda vamos a intentar entrevistar cuando termine su combate cuando baje del ring toca con un puntúa puntuando Zusupo 10 últimos segundos Sergio falla puso como algunos dirían la bicicleta Zusupo en este tercer asalto tocando pero no quedándose después de la llegada de la derecha de Sergio Martínez posiblemente no haya ganado este combate pero al que hay que aplaudir este combate creo que que va a ser muy importante para su carrera aprender a su tercer combate en élite y un rival de la categoría de Zusupo yo me voy a preparar porque voy a ir a entrevistar a Sergio Martínez aunque el resultado no sea positivo se acordará seguro de su familia de sus amigos esquina roja Zusupo que hay Kazajistán pero voy corriendo voy corriendo a entrevistar a Sergio Martínez nos vemos en unos minutos voy